Y estas son las hijas del Chero, eran cuatro nada más Y goza la Marbel, allá en Guerrero, de Veracruz, Pili te saluda El Chero tenía cuatro hijas, el Chero tenía cuatro hijas, todita se la han casado Se fueron con su marido, se fueron con su marido, si solito lo han dejado El Chero tenía cuatro hijas, el Chero tenía cuatro hijas, todita se la han casado Se fueron con su marido, se fueron con su marido, si solito lo han dejado La primera se casó, la primera se casó con un señor albañil Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo, bajarla andame y vuelve a subir Ahí bajé el andame, ahí bajé el andame, ahí bajé el andame y vuelve a subir La segunda se casó, la segunda se casó con un señor zapatero Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo, meter la guía en el agujero Ahí meter la guía, ahí meter la guía, ahí meter la guía, ahí meter la guía, en el agujero La tercera se casó, la tercera se casó con el de los pescaditos Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo, metiendo el huile y el guabinito Ahí metiendo el huile, ahí metiendo el huile, ahí metiendo el huile y el guabinito La cuarta se casó, la cuarta se casó con uno de un mercadito Y toda la noche estuvo, y toda la noche estuvo, metiendo el huile y el tomatito Ahí metiendo el huile, ahí metiendo el huile y el tomatito Ahí metiendo el huile, ahí metiendo el huile y el tomatito Y se nos pasó la mano en sabor ¡Enséñalo!